Hola, soy Katy de Blog Yo Soy Pachamista y del grupo de Facebook Yo Soy Fermentista y este video es parte de una serie que he hecho entrevistándole al Dr. Tom Cowan de San Francisco. Él es un médico estupendo y te recomiendo ver todos los videos de la serie y en orden. He puesto el link abajo para que puedas acceder a todos los videos, a la serie completa y por favor que pongas los subtítulos, los tienes que prender tú en YouTube, que lo disfrutes mucho. Es un médico muy bueno y una persona muy buena. Chao. Hay dos preguntas. Una es, ¿qué te vas a comer en un día? Yo siempre pregunto eso. Y la otra es, ¿qué es un día óptimo? En otras palabras, si hicieron todo lo correcto. Y a mucha gente, al menos su concepción de eso no es la misma que mi. Una vez que tienen, ya sabes, obviamente, yo creo en mi concepción. Así que una vez que entiendan lo que es el objetivo, es solo una cuestión de implementarlo. Y no sé si tengo ningún secreto de cómo implementarlo en la dieta correcta. Es como les digo, mi trabajo es darles la clave para que puedas saber lo que estás grabando. Si no sabes lo que estás grabando, no te vas a encontrar el objetivo. Así que tienes que saber lo que estás buscando, lo que tipo de dieta estás tratando de cumplir. Eso es mi trabajo. La parte de lo que haces, no es mi trabajo. Y si dices, bueno, esa comida o esta comida no está en mi área, quiero decir, eso es por eso, no tienes que comer los huevos, o tienes que comer los huevos, o tienes que comer los huevos, o tienes que comer los huevos. La gente debería comer lo que está en su área y está disponible para ellos. Pero ellos deberían siempre mantener la calidad. Así que si solo puedes affordar los huevos pasturados, eso es todo lo que deberías comer. Si puedes affordar, si conoces a un pescador y él puede darles los salones, eso es lo que deberías comer. Y si eso es lo que te gusta. Así que solo tienes que resolverlo para ti mismo. Y eso es una cosa muy individual y local. Y eso es lo que te gusta. Gracias,co 맛있는. Gracias por ver el video.